Hola a todo el público televidente, el día de hoy por parte de la Policía Municipal de Tránsito de la sección de educación vial quiere dar la siguiente información, agradeciendo al Canal 3 por este espacio y dar lo que es el acontecimiento de la preparación y capacitación del personal nuevo que estará estará laburando próximamente en lo que es los diferentes puntos de las calles y avenidas del municipio de Chiquimulía es bastante importante que nosotros como agentes operativos estemos preparados para salir de afuera y desempeñar el cargo como policía de tránsito por esto se hace lo que es una capacitación y una preparación del personal en cuatro áreas el cual es el área policial, jurídica, social y la parte física que es muy importante que esas cuatro áreas las sepa cada agente operativo al momento de desempeñar su cargo allá afuera en la calle dentro de lo que es el área policial encontramos la metodología policial el cual se le enseña los principios básicos que debe tener todo policía al momento de realizar su trabajo, el área social que es el practicar la convivencia armoniosa entre todos los usuarios de la vía pública, el área jurídica aprender tanto la ley y reglamento de tránsito como las otras leyes que existen en nuestro país como la constitución política de la República de Guatemala, derechos humanos aunque se caracteriza cada ley en lo que es su fundamento en base al trabajo también el área física que se le enseña a prepararse y que el policía esté preparado físicamente para aguantar cualquier situación o emergencia allá afuera en la vía pública también al final de la capacitación se le hace lo que es una evaluación tanto teórica como práctica esta evaluación consiste en dar a conocer los diferentes puntos que se vieron en la capacitación y dependiendo del puntaje se le da lo que es un visto bueno por parte de los mandos superiores para que puedan firmar lo que es su contrato de labores para que puedan ya desempeñar como policías de tránsito esto es muy importante que toda gente que tenga lo que es estos conocimientos para que pueda desempeñar de forma correcta su trabajo en la vía pública el curso básico para un agente de tránsito consiste en seis meses sin embargo por la necesidad del servicio y el requerimiento del personal ya trabajando en las calles se realiza lo que es una capacitación intensiva lo cual consiste en dos meses las seis personas que tenemos disponibles ahora que están en proceso de preparación para convertirse en policías de tránsito ya llevan un mes trabajando con nosotros y están en espera para seguir con la capacitación tanto de orden cerrado que es un fundamento de disciplina al policía y los principios de lo que es la base legal que los fundamenta a ellos a trabajar en la vía pública hay que recordar que toda persona cuando ingresa a un nuevo trabajo debe enseñarles que es lo que deben de realizar y debemos de prepararlos de una forma correcta es lo que estamos haciendo con los nuevos agentes que están acá para que puedan desempeñar un buen trabajo en la vía pública para que puedan darle un buen servicio a la población